Yo inicié la etapa de bomberos porque en una ocasión cuando yo era niño me fijé pues que hubo una emergencia cerca a mi casa donde hubo un incendio regular y yo veía que todos corrían en un sentido, hacia afuera del fuego y me causó sorpresa ver como solamente tres personas de rojo corrían en el sentido contrario para poder correr a auxiliar a las personas que estaban adentro esa demostración de no tener miedo a mí me causó mucha sorpresa y me llevó a investigar qué cosa era, quiénes eran esas personas y ya con el tiempo me di cuenta que en realidad no es que esos señores no tengan miedo todos los bomberos tenemos miedo simplemente que sabemos controlar ese miedo para poder ayudar a las personas entonces ahí es donde yo decidí ya ser bombero cumplir mi mayoría de edad para poder entrar al mundo de los bomberos Yo soy ingeniero de sistemas, actualmente trabajo en una empresa transnacional le hablo ahí como gerente de proyectos en mis tiempos libres me dedico a cubrir servicio Dejo de lado muchas cosas desde que tengo 18 años hasta ahora que tengo mi familia sigo poniéndome la navidad y los años nuevos debido a que se requieren en realidad esas dos fechas específicas el apoyo aquí en la compañía y siempre hay una emergencia como jefe de compañía tengo que estar presente en todas las emergencias grandes que hay a nivel de distrito entonces la ventaja que yo tengo de repente es que mi familia al menos mi esposa también es bombera entonces comprende mi función dentro de la compañía comprende mi cargo y eso hace que me entienda un poco más en el momento en cual yo tenga que salir de forma rápida a poder atender una emergencia tengo un hijo de 3 años que ya le gusta el mundo de los bomberos cada vez que viene coge un trapo y limpia las unidades y comienza a hacer funciones ya como bombero espero que le inculque ese gusto por los bomberos ya de él dependerá si más adelante quiere hacer bombero y que yo creo que sí la etapa que marcó mi vida fue cuando yo respondí a un incidente de un niño que cayó en un pozo de 50 metros en esa oportunidad recién había tenido mi hijo, recién había nacido lamentablemente en esa oportunidad no pudimos salvar a este niño y dar esa noticia a los padres nunca en mis años de bombero me había quedado congelado en una emergencia siempre tenía la mente ocupada hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, vamos a trabajar así, trabajar así pero en esta oportunidad un momento me quedé bloqueado por el impacto emocional que vi al recibir la noticia del padre y tuve que esperar un rato, tomar aire y luego continuar con las labores que tenía el mejor mensaje que puedo dejar yo para la comunidad es que al momento de que escuchen una sirena por favor se dan el paso porque cada momento, cada segundo que nosotros demoramos para poder avanzar hacia el lugar es cada segundo de vida que le quitan a otra persona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!